Hoy se detuvo el tiempo. Todas las letras y el abecedario se formaron como un rosario. Las estrofas, los versos, las parábolas, las estrofas han llorado junto con el pueblo de Puruarán. Y en el mismo cielo una campanada donde todos los ángeles alarean el nombre de Tony Alcaraz. Un personaje ícono y único en su estilo para el taco, taco de cabeza o tacos de cabeza, donde sació miles y miles y miles de personas su paladar, ya que en su género era único a quien Puruarán el mejor taco. Y un excelente amigo, tanto de niño como de grande y de abuelo, siempre con su sonrisa. Su frase y su mueca favorita la sonrisa, ya que en su familia, su esposa y sus hijas, en llanto, dejando un dolor profundo, tanto al pueblo como vecino, de Puruarán, hombre ejemplar, ya que nuestro llanto se escuchó en el cielo. Día jueves 8 de julio 20-21 se detuvo el tiempo y las aves dejaron de cantar y nuestra parroquia de Puruarán lloró alareando sus campanadas al viento, lamentando sus quejas al cielo por Tony y donde lloró el viento. Cada paso de tu gente al acompañarte hasta el panteón y tu morada, ya que nuestro llanto como llamarada y tu bello pueblo como mejor camarada y su llanto de tu linda madre Lidia y tus queridos hermanos Alejandra una persona de las más queridas del pueblo Eric Pancho Jorge Mauricio y todos tus vecinos con lágrimas y llantos ya que te quisimos tantos y a mí me partiste el alma Tony ya que mi poema elevo al cielo y te acompañe en tu morada mi lindo camarada Tony Alcaraz